Este segmento es presentado por CUT Immigration Partners En este caso tenemos que presentar una suspensión de la deportación o un amparo, como muchas personas le dicen, o presentar que vamos a reabrir su caso porque hay una manera ahora de que se queden en un estatus legal. Siempre se les recomienda que hablen con un abogado antes de ir a corte o presentarse con un oficial de inmigración, ya que hay cosas que pueden salir inesperadamente y por eso con el asesoramiento podrán saber exactamente cuáles son los riesgos en cada caso.